El mercado también ha hecho una correcta lectura, al menos, de las nuevas medidas económicas que ha anunciado el gobierno. Me gustaría preguntaros también por ello, porque un día antes de que el Banco Central Europeo hiciera todos estos anuncios de los que estamos hablando, el presidente del gobierno sorprendía en la sesión de control en el Congreso con nuevas medidas económicas que se han aprobado ya este mismo viernes en Consejo de Ministros. Pasan por una privatización parcial de los aeropuertos, de las loterías, por bajar el impuesto de sociedades a las pymes, por subir las tasas al tabaco... En fin, son un conjunto de medidas con las que el gobierno espera recaudar casi 15.000 millones de euros adicionales. ¿Creéis que son suficientes? ¿Cómo valoráis este tipo de medidas en un momento tan delicado como este? Claro, lo relevante es esto último que tú has dicho, que habría que subrayarlo. En un momento tan delicado. Es decir, la toma de decisiones, la adopción de cursos de acción, no puede hacer abstracción del momento. Es lo que comentábamos con el Banco Central Europeo. Y ahí es muy importante distinguir lo que es urgente, lo que requiere ese momento, de lo que es importante. Son medidas todas en la dirección correcta, en mi opinión. Son medidas importantes. Son medidas en muchos casos ya enunciadas en programas anteriores, en la Ley de Economía Sostenible, en la Reforma Laboral, etc. Son enunciados, válidos, y ninguna de ellas se puede decir que sobra. Ahora bien, el propósito fundamental de cualquier decisión que se haya de tomar, lo comentábamos en el caso del Banco Central Europeo, es garantizar la solvencia financiera de nuestras administraciones públicas y de nuestro sistema bancario. Esos dos eran los centros de atención que desde la semana pasada estaban en las mesas de los operadores financieros. Y del conjunto de nueve medidas, quizá diez si consideramos la modificación, el alza del impuesto sobre el tabaco, pues impacto directo sobre lo que podríamos considerar el saneamiento de las administraciones públicas, el saneamiento financiero, hay dos o tres. Las medidas de privatización, que les va a venir bien. Desde luego, si el mercado cuadra la valoración que han hecho las autoridades, pues hombre, ahí hay un importe significativo. El resto son medidas que se podían o se debían haber tomado hace unos meses o que se podían adoptar dentro de unos días. Reducir el número de trámites y el número de días para crear una empresa, aquí en esta mesa lo hemos comentado, desde el origen, digamos cada año cuando sale el Doing Business del Banco Mundial. Está muy bien. Ahora bien, ¿eso va a suponer una garantía? No, yo creo que son expresión de la voluntad reformista del gobierno, más vale tarde que nunca. Lo que vendría muy bien, muy bien en mi opinión, es un mensaje, en este caso, no solo del gobierno, también del Partido Popular, de que los dos se comprometen a que gobierne quien gobierne, ese tema de la financiación autonómica que no entienden los analistas de fuera, por ejemplo, se va a resolver. Claro. O el conjunto, por así decirlo, de los problemas financieros del sistema bancario y del conjunto de las administraciones públicas. Ese mensaje tendría un poder de vinculación en términos de normalización de los mercados de deuda pública muy superior al de otras nueve medidas más o menos de menudeo como las que hemos visto. Mira, seguramente sí, pero déjame hacer primero, brevísimamente, una valoración del conjunto de las medidas y luego de algunas de ellas en particular. A mí me parece que lo que necesita la economía española es un plan completo, coherente, tiene que ser un plan complejo, sin duda alguna, porque los problemas que tenemos están interrelacionados, es decir, el paro es consecuencia del bajo crecimiento, pero al mismo tiempo también retrasa la recuperación y esto pone sobre el sistema financiero una presión importante y todo ello genera una menor recaudación tributaria de lo que deberíamos y entonces tenemos un déficit presupuestario. Todo esto está relacionado unas cosas con otras, de manera que lo que aquí se exige, me parece a mí, es un programa coherente y completo. Yo no estoy seguro de que esta forma de actuar, de sacar un programita una vez, dejar pasar unos meses a ver qué pasa y sacar otro programita otra vez y luego dejar pasar otros meses otra vez, yo no estoy seguro de que eso vaya a calmar a los mercados. A mí me parece que es todo lo contrario. Está vendiendo la impresión de que vamos siempre detrás de los acontecimientos, siempre reaccionando a lo urgente, lo cual le está bien cuando se plantea, pero ahí usted es que ha tenido usted tiempo suficiente como para atender también a lo importante. O sea que mi valoración ahí yo creo que no debe ser positiva, la valoración de esa forma de actuar. Ah, concretamente, este paquete de medidas. Hombre, la mayoría van a la decisión correcta, hay algunas que son inocuas. Si en este momento el que la cuota a las cámaras de comercio sea voluntaria o obligatoria, bueno, pues sí mismo es un tema a opinar, pero no me parece que tenga nada que ver con la coyuntura actual. El que los funcionarios nuevos pasen al régimen general de la seguridad social en lugar de la mofase, pues a lo mejor está bien o está mal, no lo sé, no lo he pensado, pero no tiene que ver con la coyuntura actual. O sea, hay algunas cosas que son inocuas, otras sí, otras son más claras. A mí me parece que todas aquellas medidas que tienden a reducir el déficit presupuestario, como pueden ser la eliminación de los 420 euros, que es socialmente dolorosa, pero yo creo que necesaria, la subida del impuesto sobre el tabaco, pues esto a mí me parece muy positivo. Hay otras medidas que pueden ser también positivas, que son aquellas que no inciden sobre el déficit presupuestario, pero sí inciden sobre la necesidad de emisión de deuda, como es la venta de activos, la venta del 30% de loterías, que a mí me parece que es muy correcta, que está bien hecho, y luego la venta de los aeropuertos, que a mí me parece que está muy mal hecho. No porque no haya que venderlos, yo creo que hay que privatizarlos, y además a ser posible todos, pero privatizarlos de una vez. Esto de simplemente el que sean dos aeropuertos que se van a privatizar, no se sabe en qué condiciones, ni si se va a incluir o no en su gestión a los gobiernos de las comunidades autónomas respectivas, me imagino que otros aeropuertos también pedirán lo mismo. Y si se sacan esos dos aeropuertos, ¿cómo se va a vender el 49% de lo que queda? Yo creo que todo eso no está bien enfocado. Pero bueno, si eso les permite obtener 15.000 millones, pues adelante con los 15.000 millones. Y luego hay otro tema, y con esto termino, que a mí me parece que está muy bien, que es la rebaja del impuesto de sociedades, sobre todo, más que la extensión a otras pymes, de la tarifa reducida, que me parece bien, normal, sobre todo la libertad de amortización. Yo creo que eso en el pasado, siempre que lo hemos hecho, nos ha dado un magnífico resultado. Y esperemos que también sea así esta vez. Lo de la ampliación a las pymes, el gobierno ha querido lanzar un mensaje de que, bueno, con esto facilitaría el que las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan en este momento, puedan contratar y favorecer la contratación, atajar un poco el problema del paro también. Y en este sentido me gustaría preguntaros también por ese dato de paro registrado, que hemos conocido también del mes de noviembre. Ha vuelto a subir, pero es verdad que ha vuelto a subir y lo ha hecho en el menor ritmo en los últimos 12 años. Ha subido en 24.000 personas. ¿Esto es un signo de que estamos ya en un punto de inflexión o debemos ser todavía muy prudentes con la que está acá? Yo creo que debemos ser prudentes, porque hemos visto, digamos, una manifestación dual. El dato de paro registrado en el sentido estricto es verdad que es relativamente bajo, esperanzador, por así decirlo, pero las afiliaciones a la seguridad social son muy feas y no hacen sino pronunciar en una tendencia manifiestamente adversa. Es más probable que sea más representativo de la tendencia este último que el primero, en el que han podido influir desde alteraciones en las propias cifras de población activa hasta la voluntad o no, el ánimo o no de registrarse de los parados. En cualquier caso, lo que ambos indicadores ponen de manifiesto, como lo ha puesto también el indicador de producción industrial, es que estamos en una situación todavía de gran debilidad. Y en ese sentido, tú preguntabas, ¿son de las pymes van a encontrar estímulos en esta reducción de impuestos a sociedades? No olvidemos que el impuesto a sociedades es un impuesto sobre los beneficios. La base imponible son los beneficios. Si no hay demanda, si no hay ingresos, bueno, poco estímulo, está bien. Pero la clave, efectivamente, y en eso es fácil convenir, la clave de la recuperación de nuestra economía tiene que ver con el mercado de trabajo y lo que hemos visto, por ejemplo, en las afiliaciones dentro del sector servicios, que sigue siendo la esperanza de aprovechamiento de la demanda exterior para iniciar, para cebar la recuperación, pues no nos agrada, ¿no? Porque ha habido una caída en las afiliaciones en los sectores servicios. Sí, de todas formas, yo aquí no sería muy negativo. De hecho, en términos desestacionalizados, el desempleo ha bajado en el mes de noviembre, ¿no? 35.000 personas, ¿no? Es una gran cosa, pero bien. Y a mí me parece que esto es coherente con otros indicadores, como son las tasas de crecimiento intertrimestral de la economía española. Y es verdad que, en cambio, tenemos algunos datos negativos en la afiliación a la seguridad social, que puede ser más relevante que, desde luego, el paro registrado. También, estos días, desde la Comisión Europea, los servicios de Eurostat, pues han estimado en la tasa de paro española en el 20,7% de la población activa. La última que teníamos era 20,2%, de manera que parece que ha subido en esos términos. Pero, con todo, yo es que creo que la economía ha tocado fondo. Tú preguntabas si esto es un punto de inflexión. Es que esto es otro tema distinto, porque en el fondo se puede estar mucho tiempo, y todavía, y en el fondo, además, está bastante mal. Pero que hemos tocado fondo, que ya dejan de ser tan negativos los datos, yo creo que esto sí es cierto y sí lo podemos decir, ¿no? Bueno, apoyémonos en eso en la medida que podamos, ¿no? Y, sobre todo, pues, metamos más urgencia, más prisa a las reformas. A las reformas pendientes. Bueno, hay un dato realmente preocupante, ¿no? Hay unas estimaciones del Banco de España, un 40% de los parados, lo decía hoy en su último informe, viven en un hogar con todos sus miembros en paro. Esto es dos de cada cinco parados en España, ¿no? Es un dato dramático, este es realmente el problema que tenemos aquí. Bueno, seguiremos hablando de economía la próxima semana. No hay tiempo para más. Muchas gracias, Emilio Antiveros. Hasta la semana que viene. Y muchas gracias, Juan José Toribio. Muchas gracias a ti. Aquí nos encontramos y a ustedes decirles que aquí les esperamos. Si quieren acompañarnos la semana que viene, nos pueden seguir escribiendo, como siempre, a economiaafondo.com.es. Y aquí les esperamos. Adiós. 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 Adiós.